Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El día de hoy volví a salir una vez más, pero ahora en esta ocasión me dirijo hacia un pueblito que está, se podría decir, como a 40, 45 minutos de mi comunidad. Bueno, caminando. Ahorita, pues, quiero mostrarles este lugar. Aquí encontramos un puente. Este puente ya está viejo, tiene aproximadamente unos 50 años. ¿Ves? Aquí de este lado, pues, aquí está el río. Igual se escucha muy, muy fuerte. Porque, por lo que, igual, hace un momento, acabó de llover. Todo el agua de los arroyos se junta aquí. Entonces, ya por eso crece más el río. Aquí voy a dejar de hablar por unos segundos para que escuchen cómo suena el río ahorita de noche. Gracias. 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 Estoy llegando a al pueblito donde voy un pueblito vecino que tenemos aquí cerca. ¿Qué? Bueno aquí ya me logro ver porque ahorita les quise mostrar un poco cómo se ve de noche, cómo se ve totalmente, totalmente a oscuras, cómo se ve a diferencia nada más se veía lo que era mi comunidad, las luces de mi comunidad. La intención aquí es enseñarles cómo se ve de noche y qué es lo que se escucha a mi alrededor. Bueno aquí entre más me voy acercando a la otra comunidad pues ya se ve más cerquita a mi pueblito, aquí también se logra ver los relámpagos que hay detrás de los cerros. Me imagino que de aquel lado igual está lloviendo aquí hace unos momentos como aproximadamente como una hora, una hora y media, estuvo lloviendo bastante. Y aquí cada vez me estoy acercando más a la otra comunidad. Estoy llegando a la primera casa, se podría decir esa es la entrada de esta comunidad. Ya pues aquí voy a seguir caminando hasta llegar, se podría decir al centro de la población. Y ahí si logran ver igual se siguen viendo los los relámpagos. Y aquí ya vemos el alumbrado, ya conforme vaya entrando más, ya veo más casas, ya veo más luces y así hasta llegar. Bien. 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 Gracias por ver el video Acabo de llegar aquí en esta comunidad Ahorita voy a comprar una tiendita Una tiendita aquí en la esquina El día de hoy o esta noche Vine a comprar cosas que no hay en mi comunidad Ya como me queda cerca Por eso el día de hoy Quiero empezar para venir a comprar mis cosas Acompáñenme Ahorita voy a comprar